Universal 4101-A, Matrix Number GE16488, Negra Consentida, Julián Alonso. Noche se llama el amor, noche, noche, tú eres una flor, que en la noche tu amor te canta el probador. Noche, 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 te llama el amor, noche, noche, tú eres una flor, que en la noche tu amor te canta el probador. Negra, negra consentida, negra de mi vida, quien te quiere a ti, mira, mi alma dolorida, negra de mi vida, y solo por ti. Negra, negra consentida, negra de mi vida, deja de llorar. Mira, mira, que mi pecho amante, está rebosante de felicidad. Negra, negra consentida, negra de mi vida, quien te quiere a ti. Mira, mi alma dolorida, negra de mi vida, y solo por ti. Negra, negra consentida, negra consentida, negra consentida, negra de mi vida, deja de llorar. Mira, que mi pecho amante, está rebosante de felicidad. Mira, que mi pecho amante, está Yaz. Visa la Mansura amante, esta bomba de mi vida, Mira, que mi pecho amante. Mira, que mi pecho amante, está bien.